Contar con un espacio adecuado para la atención de la población adulta mayor, donde se puedan recrear, participar en talleres y demás actividades, es la intención de la Vicealcaldía de Pérez Celedón, comandada por Magda Méndez. Con ese objetivo es que se tendrá un acercamiento con la directora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor para plantear la iniciativa. La intención es que la funcionaria visite el cantón para que conozca el proyecto. Desde hace un año ya he estado hablando con la directora de CONAPAN y ya me prometió que nos vamos a reunir pronto. Yo tengo que conseguirle porque ella quería venir a hacer una visita aquí al cantón y a la Vicealcaldía, pero la intención que yo tengo y que es la que he coordinado con algunos otros presidentes o gente que está en grupos de adulto mayor, es que podamos tener la junta directiva de muchos de esos grupos del cantón para recibirla a ella, para que ella nos informe y para que escuche las inquietudes de cada uno de los grupos y también para coordinar porque yo tengo una propuesta que quiero hacerle, que ya he estado platicando, que creo que vamos a conseguir el terreno, que ya hablamos con la gente de la Universidad Nacional de Corea, de Seúl, porque hay posibilidades de que ellos también nos apoyen en ese proyecto. Se quiere tener una estructura para que el adulto mayor tenga un espacio donde puedan estar hasta horas o días según las circunstancias. Como parte del proceso se requiere en primer lugar de un terreno y para ello ya la Vicealcaldesa está coordinando con el Consejo Municipal para conseguirlo. Es un proyecto que todo indica que va para largo, que no es rápido. Bueno, todavía no tiene el nombre, aunque yo digo que va a ser como una casa clínica o algo así parecido, que es un lugar, después tendríamos que hablar con la misma gente y con la gente de Corea y con la Municipalidad de los Regidores para ver cuál sería el tema más apropiado, el nombre más apropiado. Pero en realidad la idea es que sea un hogar amplio donde podamos tener todos los servicios alimentares en casos de emergencia para un adulto mayor y donde podamos tenerlo un fin de semana o varios días y que la familia por razones X no los pueda atender porque tienen un compromiso social, deben salir del país o una cuestión luctuosa, alguna situación que se les presente y que llevar al adulto mayor más bien significaría un riesgo para el adulto y para ellos también. Entonces tener un hogar donde se le pueda tener horas o días. Las expectativas son muchas. Se sabe que no será fácil, sobre todo la construcción, pero se están analizando alternativas de financiamiento por medio de embajadas u otras organizaciones. Eso significa que hay que cumplir con muchos requisitos, porque va a ser como una clínica de veras y personal adecuado y toda la cosa donde podamos tener estos adultos. Y es un proyecto bonito que lo que va a dejar es como la iniciativa, la idea y a ver cuánto más pueden caminar. Ya es un tema que ya he estado hablando con esta gente de Corea y es un tema que ya le hablé a Don Hans, presidente del Consejo para el Inmueble, que tenemos que buscar y toda esta serie de cosas. O sea, ya hemos venido hablando del tema. Pero este año hay que darle mucha prioridad a eso. La idea está planteada. Ahora harán todo lo posible para que se concrete.